Colaboración, apoyo, trabajo desinteresado y sobre todo un espíritu de... Solidaridad, igual o más que este año. Solidaridad ante todo. El Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad invita al desarrollo de numerosas actividades a través del Movimiento Social de la Discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha vuelto a lanzar un SOS en demanda de una mayor garantía de igualdad y derechos fundamentales. El CERMI recuerda que los casi 100 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea no tienen asegurados los derechos humanos y las libertades fundamentales, que forman parte del acervo irrenunciable de las sociedades democráticas avanzadas. El manifiesto del CERMI fue leído en el comedor del Centro de Aprona con motivo de este Día Internacional de la Discapacidad y tras un recorrido solidario por las calles y paseo marítimo de Estepona. Ha sido una actividad organizada conjuntamente por Aprona y la Asociación de Discapacitados ASDIES. Esto hacemos agradecidos para todos y yo de eso siempre que hago un evento de algo, como las moragas y todo, siempre los invito. De eso hemos, el año pasado organizamos una salida al cine a Marbella y conté con 15 plazas de ellos. Y hay aceite de oliva y tomate. Sí, un poco por pasar una jornada juntos, celebrar nuestro día porque reivindicamos cosas siempre, pero también nos gusta estar en familia. Han colaborado la Cruz Roja, policía local y un buen número de voluntarios. Tenemos unos poquitos voluntarios que van a hacer acompañamientos, unos empujando sillas a ruedas, otros a los que van andando y más o menos de guía. Los alumnos y alumnas de Aprona han disfrutado del paseo y del desayuno. De desayunar. ¿Y sabéis lo que vais a desayunar? Aceite y tomate. ¿Cuándo lleguéis a Aprona qué vais a hacer? Desayunar. ¿Y nada más o algo más? Y hacer las cosas ya de los talleres, hacer bolsa y eso, y cubierto. Y la idea ha sido que viniesen las asociaciones, diferentes asociaciones de aquí de Estepona para compartir este día y, bueno, es un día solidario. Se trata de reivindicar, pero también de disfrutar y hoy ambos objetivos se han conseguido.